Samsung México está buscando motivar a los estudiantes para que resuelvan problemas a su alrededor. Hoy estuvimos en el evento Sol for Tomorrow y aquí les presentamos más información. La multinacional tecnológica Samsung arrancó este martes 18 de abril del 2023 la iniciativa Sol for Tomorrow. Se trata de una estrategia donde se pide a los estudiantes que consideren cómo se pueden usar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para generar cambios en sus comunidades. Para nosotros es bien importante, estamos cumpliendo 10 años, 10 años en los que hemos participado con más de 380 mil estudiantes dentro de toda América Latina. Los estudiantes pueden postularse al concurso Sol for Tomorrow y con ayuda de sus maestros pueden competir por premios para ellos y para su escuela. El evento fue presidido por Jason Kim, presidente de Samsung Electronics México y Claudia Contreras, CMO y directora senior de Mercadotecnia de Samsung México. Samsung es una compañía comprometida con los países en donde está comprometida con la educación. Claudia Contreras dijo en entrevista con Ideas de Negocios que Sol for Tomorrow mantiene el reto de continuar con mejoras e innovaciones, además de que a 10 años de su lanzamiento en México sigue cosechando éxitos. Aquí en México tenemos casos de éxito importantísimos como platicábamos de Mariana, ahora está estudiando bioingeniería en Stanford y eso nos hace a nosotros profundamente felices porque realmente estamos creando un impacto. Estamos dejando una huella en los jóvenes. Corea y México han desarrollado muchas buenas relaciones en varios sectores. Samsung, creo que es la compañía de la compañía coreana en el mundo, así que Samsung ha contribuido a México también a mejorar las habilidades de fabricación y proporcionar muchos empleos a los mexicanos. Lo que yo quiero que todos los estudiantes sepan es que el cielo es el límite, es que a veces basta una sola persona, puede ser tu padre o tu madre, puede ser un amigo, mejor aún puede ser un maestro, que te va a creer en ti, que te recuerde lo capaz que eres. Con esta estrategia Samsung inicia uno de sus eventos más importantes de responsabilidad social en México.